Bueno, sí, hoy estamos lanzando aquí en la provincia el Plan Nacional de Diabetes. Esto viene a poner en marcha y en coordinación muchas ya de las actividades que está haciendo el programa de diabetes a lo largo de estos 11 años en los que venimos trabajando. Organizarnos y tratar de tener estrategias en común con el resto de las provincias de nuestro país y de tratar de trabajar todos de la misma manera y hablando todos el mismo idioma, tratando de medir nuestro trabajo de la misma manera. ¿Hay monitoreo en la provincia de San Juan? ¿Hay un estudio pormenorizado? ¿Cómo se lleva la enfermedad? Bien, bueno, el programa de diabetes de la provincia lleva ya 12 años desde sus inicios y por supuesto tiene una base de datos en la cual cuenta al día de la fecha un poco más de 15.000 pacientes bajo programa en sus diferentes formas de diabetes, por supuesto, en sus diferentes grupos etarios desde niños hasta adultos, que reciben el tratamiento mensual, el seguimiento por parte de todos los médicos que conforman la atención primaria de salud de nuestra provincia y que además reciben, entre otras cosas, su medicación de manera gratuita mensualmente y además el seguimiento tanto desde lo clínico como desde lo nutricional como desde los estudios complementarios para saber la evolución y las características de la enfermedad de nuestros pacientes.